Hoy, el efecto Andrés Manuel López Obrador que ha causado cosas positivas en el continente. Hasta Estados Unidos se ha sumado. La oposición está perdida y los mexicanos hacer bien las cosas. ¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos de Icomas y Informa. Le invito a que vaya a usar nuestro canal, se suscriba a usted y le dé like. Tras el anuncio que hizo el gobierno de Biden, presidente de las barras y de las estrellas, quien anunció que se reiniciarán los vuelos comerciales y se eliminan los límites a las remesas para La Habana, con lo que se eliminan algunas medidas hechas por su antecesor Donald Trump. Este anuncio se ha dado a la par del llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de cara a la Cumbre de las Américas, quien anteriormente hizo por primera vez una gira histórica que recuerda a usted en Centroamérica y el Caribe, donde visitó a su homólogo Miguel Díaz Canel, donde hicieron varios acuerdos y desde ahí contó la historia de La Habana o más bien de Cuba. Luego de la gira de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, recibió la condecoración José Martí en un acto solemne en la capital de la isla, en La Habana. Se trató de la máxima distinción que el gobierno de Cuba entregó o entrega para personas no cubanas y solo está detrás de los reconocimientos de héroe de la República y héroes del trabajo. Además de firmar acuerdos de trabajo bilateral, fue lo más importante. Tras la exitosa gira de trabajo, el presidente López Obrador pidió, recuerda usted que pidió a la Casa Blanca que invite a todos los países del hemisferio, que no se excluya a nadie, a nadie, a la Cumbre de las Américas, porque si no, pues no sería Cumbre de las Américas, ya que en caso contrario, al no asistir o el presidente no asistiría, en su defecto mandaría una representación del gobierno mexicano, que en este caso sería Marcelo Ebrard, ya que consideró que no está bien visto que se excluya a Cuba, Venezuela, Nicaragua, pues a ningún país está bien. Al contrario, desde entonces ha hecho un llamado a que el continente se una y que exista, y si existe, perdón, alguna diferencia, se exponga y se abran caminos por el diálogo. Ante este panorama y la oposición que guarda hasta el momento, nuestro presidente ha generado que el gobierno de Biden haya ya restablecido los vuelos regulares y charters a lugares más allá de La Habana. Pero no nada más eso, además se eliminarán el límite actual de mil dólares por trimestre en las remesas, pues remesas familiares, pero permitirán también las remesas no familiares, lo que en este sentido apoyará a los empresarios cubanos independientes. Todo esto con el afán de seguir apoyando al pueblo cubano, pues brindándole herramientas adicionales para llevar una vida libre de la opresión del gobierno cubano, y de así, de esta manera, buscar mayores oportunidades económicas y una mejor forma de vivir de la población en Cuba. Pese a este cambio de restricciones que en su momento impuso el expresidente Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador celebró el relajamiento de medidas restrictivas de Estados Unidos hacia Cuba, y reiteró su visión de que el bloqueo contra la isla es una política medieval. Así lo dijo en aquel momento cuando estuvo en Cuba. A su vez reiteró que ante las acciones anunciadas hay un avance ya en la relación con Cuba, pero lamentó que aún existe una política de bloqueo, ya que se perjudica a mucha gente, pero en este sentido pudiéramos decir que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido ya el mediador de este asunto. Se ha apretado bien el cinturón, creo, para hacer frente a decisiones diplomáticas tan importantes que lamentablemente afectan a la población de Cuba. Por esa razón creo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido ya en un referente en todo el continente americano, pese a que lo han, recuerde usted que siempre lo fichan de, o tachado de ser un dictador, las acciones pues hablan por sí solas, porque un dictador no hace el bien a la humanidad. Lo único que pues busca de forma estratégica es crear una unión europea en toda América, recuerde usted eso, ya que si no se apoya a los países de Latinoamérica, la economía de Estados Unidos y Canadá, pues no va a crecer. Lamentablemente no va a lograr hacer frente a la potencia económica asiática que es China, porque China ya nos está comiendo el mandado, China ya está por todos lados, antes era Estados Unidos, ahora es China, y pues con todo esto, nuestro mandatario también pide ordenar pues que pare, no el flujo migratorio, porque es uno de los problemas que tenemos desde Centroamérica a Estados Unidos, por ello me atrevo a decir que nuestro presidente López Obrador, pues ya se ha ganado a pulso el premio Nobel de la paz, ya que ha logrado muchos cambios en el continente, pues como ningún otro presidente de México lo había hecho antes, y ningún otro en toda Latinoamérica. Pues es importante, es importante que lo ha hecho sin ninguna bala, sin utilizar ninguna bala, al contrario, todo en base al diálogo, respetando la soberanía de los países, así como también el voltear al sureste del continente, pues ya es símbolo de humildad, de apoyar a las naciones y también pues de la gente con programas sociales, que eso es lo que más beneficia y ayuda a la población. En nuestro México aún está, pues, un proceso en cambio y un proceso en cambio, del cual muchos se resisten, ya que, pues, se acuerde usted que siguen con la idea absurda de que la mejor manera de sobresalir es chingar al prójimo. Y no hablo en sentido figurado, hablo de la realidad, porque lamentablemente aún hay gobernantes que lo único que buscan es aprovecharse del pueblo. Recuerde usted que la política se hizo para servir al pueblo, más no para enriquecerse. Creo que varios lo han hecho al contrario, pero todo lo que ha logrado hasta ahora el gobierno mexicano, pues es un motivo de orgullo para mí y espero que para usted. Sin embargo, a la oposición no le parece y todo tacha, no quieren sumar, no proponen. Lo único que han hecho es oponerse en lugar de velar por los intereses del pueblo, los intereses de la gente, los intereses de usted. Yo digo que no más, señores. Se vienen tiempos difíciles, pero nada es imposible. El cambio viene desde casa, recuerde usted, en el extranjero, México, pues ya es bien visto como potencia y nosotros, pues hay que creérsela, hay que creerla, hay que creernos esa idea y hacer día a día las cosas, creo que de la mejor manera, a favor de nuestro país, a favor de México, a favor de la gente, a favor de todos porque nos beneficia y qué bueno que nos sigan viendo como potencia en el mundo porque para allá vamos, señores, y no vamos a frenar, no hay que retroceder, no hay que ver hacia atrás, tenemos que ver hacia adelante y apoyar a un gran líder que es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Le hago la invitación, le recuerdo que el 9, el 9 de junio estaremos desde Los Ángeles, California, cubriendo el, pues, el evento donde esperemos que el presidente de México venga y si no viene, pues vendrá Marcelo Ebrard y de esa manera, pues, podemos participar, podemos llevarle a usted la información desde ahí, desde Los Ángeles, California, para ese día de la Cumbre de las Américas. Pues yo le invito a usted que vaya a nuestro canal, se suscriba a usted, por favor, comparta nuestro contenido, dele a usted like, comparta con los amigos, con los familiares, venimos acá para sumar, venimos acá, pues, para ser una fuente para ti, para hacer que tú participes y de todo corazón deseo que te la pases chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen, yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Suscríbete y dale like. Suscríbete y dale like.